Pile es una comunidad ubicada a 30 kilómetros del Cantón Montecristi y en su localidad se tejen los mejores sombreros finos de Paja Toquilla. Mi nombre es Andreina Zambrano y soy promotora social del proyecto Tejiendo Memorias Pile. Este proyecto es un convenio entre la Fundación Santa Marta y el Gobierno Provincial de Manaví que busca el acompañamiento físico, integral y psicológico de 100 adultos mayores en la comunidad de Pile. Mi mamá sí tejía, mi mamá, mis abuelitos, todos tejían, mis tíos. Entonces uno tiene que picarlo, cocinarlo, despegarlo, sahumarlo, volverlo a sacar, volverlo a despegar, volverlo a sahumar y todo. Yo le enseñé a mis hijos a tejer, todos, todos mis hijos, todos saben tejer. El objetivo principal de este proyecto es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que son beneficiarios de aquí de esta comuna llamada Pile. Dentro de lo que implica la calidad de vida está su salud integral como tal. Más que todo marcar una incidencia o poder verificar cuál es la prevalencia que tiene que los adultos mayores se dediquen al tejido y cómo esto previene de alguna manera las enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer. Tenemos que desarrollar, ayudar a desarrollar al adulto mayor lo que es el área cognitiva para seguir realizando diversas actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!